Pero creo que el señor Fernández Barat tiene que hacer una profunda reflexión de sus resultados electorales. Ha cosechado los peores resultados de la historia del Partido Socialista en nuestra región. Ha pasado de una mayoría absoluta a empatar en diputados con el Partido Popular. Y este castigo del pueblo extremeño no obedece a que el pueblo esté demandando un cambio de caras, como dice la señora Guardiola, pero sí que el pueblo extremeño está demandando un cambio de políticas. Por eso, la única opción de que haya políticas verdaderamente progresistas, porque lo que hemos tenido esta legislatura con la mayoría absoluta ha sido políticas conservadoras, a excepción de todo lo que marcaba el Gobierno de coalición estatal, es que llegue acuerdo con nosotros y nosotras. Le vamos a hacer hoy llegar una propuesta para un acuerdo de gobierno de progreso, un acuerdo que garantice mayores derechos a los ciudadanos y a las ciudadanas de Extremadura, que garantice la sostenibilidad de nuestros servicios públicos, el refuerzo de nuestro estado de bienestar, que garantice mayores derechos y, por supuesto, que garantice también una fiscalidad mucho más justa. Le pediremos una reunión al señor Fernández Vara para reunirnos los próximos días. Y no tengo la menor duda que, si el verdadero objetivo es Extremadura y son los extremeños y las extremeñas, las izquierdas de esta región sabremos ponernos de acuerdo mucho antes de lo que lo va a hacer la derecha.